Con Jaime Núñez Los placeres de la tecnología Ya está Armando Reigadas y los placeres de la tecnología Muy patrios por cierto No, no es cierto, no trae temas patrios Pero, ¿cómo estás Armando? Muy bien, Jaime, buenos días Oye, déjame antes de entrar contigo Armando Mandarle un saludo a María del Carmen Sarmiento Es amiga de nuestro siempre admirado El Mi Rey, el operador que tenemos aquí Que le va al Cruz Azul Tiene todos los defectos del mundo Todos los defectos del mundo Pero bueno, le va al Cruz Azul Ni modo, Mari Carmen ¿Qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir? Tú lo conoces más que yo Saludos a María del Carmen A Sarmiento que nos está viendo Y bueno, pues es buena, buena amiga del Rey Y que está aquí, de Arturo Y que bueno, pues siempre nos opera Todos los domingos nos opera La consola de controles aquí en Grupo Fórmula Y es de los grandes ingenieros que tenemos Porque además está en otros lugares Por su profesionalismo y su conocimiento Es buenazo el Arturo ¿Qué onda Armando? ¿Cómo vas? Pues bien, fíjate que tenemos Una serie de informaciones muy interesantes Y empezamos con esto Fíjate una pantalla Crystal LED Desarrollada por Sony Y me traigo el tema No tanto porque no es algo que vamos a comprar Y ahorita vas a ver tú por qué Sino porque es la próxima evolución de la televisión Es lo que están presumiendo La siguiente generación La siguiente generación Esto que estamos viendo Está diseñado especialmente Para pantallas muy grandes Incluso cine Es decir, ya sustituir la pantalla tradicional ¿O sea, son varias pantallas? ¿Sobre la que se proyecta? Exactamente Son módulos de 40 por 45 centímetros Entonces con estos módulos Tú puedes armar una pantalla del tamaño que tú quieras Sí El pequeño problema es el precio, ¿no? Cada módulo cuesta 10 mil dólares En multimerios tenemos una así Que nos da en la parte de atrás Y tiene una nitidez extraordinaria O sea, no, no, no ¿Qué te puedo decir? Y es una pantalla Y la puedes hacer medio curva Y está súper bien Sí, sí, sí Esta maneja módulos de Bueno, los LEDs, perdón De cada módulo Son 100 veces más pequeños que lo normal Estamos hablando de .003 Es decir, tres milésimas de milímetro Que es la mitad del ancho de un cabello Entonces, pues estos ordenados En estas pantallas Pues generan, como lo estamos viendo Unas imágenes espectaculares Ya están a la venta Pero obviamente no están pensadas Para nosotros, la gente de a pie, ¿no? Fíjate, opciones Una pantallita de 7 por 3.6 metros Estamos hablando 110 pulgadas Necesitaríamos comprar 18 módulos 180 mil dólares Bueno ¡Uf! 180 mil dólares Por una pantalla Está gruesísimo Si hablamos más grandes De 30 por 16 metros Esto ya es un cine Esto no lo puedes poner En una casa normal Son 288 módulos Con una Un tamaño de 1.200 pulgadas Estamos hablando de 2.800.000 dólares Lo hemos platicado muchas veces aquí Y lo vuelvo a decir Esto es lo que está Lo que está en la parte más alta De la generación de la tecnología Y obviamente Pues esto tal vez Lo veamos en un futuro En cines En pantallas muy espectaculares En alguna presentación Etcétera Pero a futuro Lo más seguro Es que empecemos a ver Este tipo de cosas Esto, lo que le llaman El micro LED TV La televisión de micro LED Que podría ser El próximo gran Pues el gran evento El gran salto El gran paso ¿No? Exactamente En lo que se refiere a video En lo que se refiere A ver televisión Y mira Y como estás viendo Como el video Que nos proporcionaste Puedes darle La forma que tú quieras Exactamente Vertical Horizontal Como tú quieras ¿No? Exactamente Yo lo que no entiendo Es cómo lo programas Tiene O sea obviamente Te lo venden con un ¿Software? No, no, no Con un aparato especial El cual tú programas A través de él Es un Porque A ver esa pantalla horizontal ¿Qué te va a poner? O sea Te acortas y la señal O sea vaya Y es desde que produces Desde que produces Tienes que producirlo así Y te digo Te cuenta con un aparato especial El cual tú conectas Y es el que se encarga De coordinar las pantallas Este Obviamente determinar Cuántas son De cuánto por cuánto Del video que se va a mandar De qué características tiene Etcétera, etcétera O sea es parte De todo el conjunto Pues qué maravilla El hardware Para echarlas a volar Y que funcionen Yo lo veo más Esto como para shows Espectáculos Para los medios de comunicación Que para una casa Exactamente A lo mejor en un futuro No muy lejano Pues estemos ya viendo Y pensando Bajo esa tecnología Armando ¿Qué pasa entonces ahora Con esta presentación Del iPhone Que se llevó a cabo El martes Allá en Cupertino, California El gran evento De Apple Es así como que La misa anual De ellos Y como que Es cuando presentan Y sumamente criticado No sé si ¿Qué te pareció a ti Este Pues Hump Le dicen Esta joroba De tres cámaras Que por ahí Hay unos memes Muy curiosos De que tenían ahí Como waffles Y como que Le ponían una Como que era una cocina Etcétera Bueno ¿Qué presentaron? Presentaron el Apple Arcade Juegos Juegos y juegos Por 4.99 al mes Dólares Esto significa Que es un sistema De streaming Es decir No vas a comprar los juegos Y no vas a tener Un sistema tipo Netflix ¿No? Apple TV Confirman También muy barata 4.99 dólares Disponible a partir Del 1 de noviembre Y fíjate Que de manera sorpresiva En Holanda Ya arrancó La semana La semana pasada En Holanda Ya puedes Contratar el servicio Bueno pues ahí está Ya abierto Sobre todo el precio El precio llamó Mucho la atención Porque está abajo De Netflix Y está abajo De los demás La batería Un gran anuncio 5 horas más De mayor duración La batería del iPhone Exactamente Bueno A eso íbamos El iPhone 11 Fue lo que digamos Pues es la gran estrella Es lo que todo el mundo Está esperando El iPhone 11 Es de 17.499 pesos El más modestito 64 gigabytes Mantiene el notch Varios colores Blanco, negro, verde, amarillo, rojo y morado Cámara Cámara Perdón Con el bump Esta es de dos lentes ¿Por qué? Porque es el iPhone 11 No es el de gran precio Mejoras en el modo retrato Un mejor modo nocturno Mejoras en el video Y el chip A13 Bionic Y también obviamente presentaron El iPhone 11 Pro Que incluye también uno más grande Que es el iPhone 11 Max Pro Max Perdón El 11 Pro Desde los 24.999 pesos Se me hace carísimo Versión Max Hasta La versión Max Llega a los Perdón Tiene una pantalla Super Retina XDR Mantiene el notch también Pero este es el de tres lentes Como lo habíamos platicado Colores de verde Varios colores también El verde muy bonito Por cierto Si no lo han visto Véanlo Está muy bonito Y cámara trasera Con gran angular Un ultra angular Y el telefoto zoom Telefoto, perdón Zoom óptico de 4 por ¿Con la silla con la dolorosa? La dolorosa El precio de 27 mil pesos El de 64 Y llega hasta los 500 Perdón Hasta los 35 mil 999 36 mil El de 512 gigapas Entonces propósito, ¿no? Pues sí A mí A mí Insisto Se me sigue siendo muy caro Tener un teléfono De estas características Obviamente Pues mucha gente Sí tiene la capacidad Y sí tiene las ganas De tener un teléfono De esos Y terminas endrogando 18 meses 24 meses Hay gente que no Hay gente que se embarca Y lo tiene Pues ahí están Yo la recomendación Y fíjate Eso es lo que yo Cuando me dicen Y tú te lo comprarías Yo Si ustedes ya tienen El modelo anterior El 10 No lo compren No hagan el cambio Espérense hasta el año siguiente Pues así Si les surge muchísimo Sí Pero si no Si quieren comprar uno Con mejores características Porque hasta ellos mismos Ya lo dijeron Del 2020 Va a estar mucho mejor Que el del Imagínate Hijo Oye Armando ¿Y qué anunció Uber? Uber por otro lado Hablábamos hace unos minutos Con la gente de Uber Pero platícale A quienes nos están viendo Ahorita mismo Pues una cosa muy interesante Pues una cosa muy interesante Uber tiene una cosa Que no tiene nadie más Datos Imagínate cuántos viajes Se han hecho Del 2016 Al día de hoy Miles de datos Entonces todo eso Representa Que ellos tienen Un conocimiento Muy cierto De qué es lo que está Ocurriendo en las calles A nivel tráfico Entonces por primera vez En la historia Porque este es un primero Ellos van a abrir De forma gratuita Y es más Ya está abierto Un sitio web Público Que ofrece Los datos agregados De lo que son estos viajes La intención de ellos Es ayudar a autoridades Académicos A comunidades Etcétera Pues a visualizar el tráfico Que está pasando En la Ciudad de México Yo lo estuve probando El otro día Y está muy interesante ¿Por qué? Porque si tú dices Bueno, mañana quiero viajar A tal hora De tal punto A tal punto de la ciudad A las 5 de la tarde ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estaría el tráfico De esas horas? Pues te das una idea Más o menos De la zona donde estás Hacia dónde quieres llegar Lo estamos viendo en pantalla Si te fijas Es ahí donde está ubicado El puntito del centro Es como si tú estuvieras En esa zona Y según va oscureciéndose El color es el tiempo Que vas a tardar En llegar a esas zonas Que siguen por allá Entonces pues Sí, está buenísimo La verdad Es una gran herramienta Una grandísima herramienta Y sobre todo Para la gente Que está encargada De la movilidad ¿Por qué? Porque aquí ya tienes Una visión muy clara De lo que ocurre En las calles de la ciudad Tienes una visión muy clara De cómo es el tráfico Y además tienes un histórico ¿Por qué? Porque ahí puedes ponerlo Por ejemplo El día de los terremotos ¿Cómo estaba el tráfico? Lo puedes poner Los días de las finales De fútbol Los días de los conciertos Masivos en el Zócalo Es decir Ya puedes escoger Momentos muy particulares Dentro de la historia De la ciudad O al revés Los días normales ¿No? Y puedes establecer Porque además Toda esta información La puedes bajar Como una base de datos Y la puedes cotejar Con otras fuentes ¿No? Entonces pues ahí está Y mucho hicieron Recalcaron mucho El tema de la privacidad ¿Es qué quiere decir? Que no va a salir Cuando tú hiciste este viaje De tal a tal Sino son Este Es el masivo Es el masivo De todos los viajes Que ha realizado Uber Y obviamente Son tres años Más lo que llevamos De 2019 Ya disponibles Para que Pues sean utilizados Para la gente Que se dedica a esto Se me hace una cosa Muy interesante Porque muy poca gente Tiene la información Que tiene Uber Y una cosa es tenerla Y otra cosa Es saberla leer Ah claro Y ellos tienen Las dos cosas Exacto La tienen Y tienen el data Para saberla leer O sea tienen el algoritmo Lo desarrollaron Y lo ponen Y sabes que es bueno Armando amigos Que lo ponen a disposición De manera gratuita Claro Claro Y si se quieren meter Métanse Y la Ciudad de México Si tuviera De verdad Interés Que lo sabe Perfectamente lo sabe Pero si tuviera Ese interés De saber A qué hora Nos movemos Cómo nos movemos Cuánto nos movemos En las rutas específicas Ahí tienen la información Gratuita Gratuita Nomás hay que meterse Y se puede bajar A Pepe Merino A Pepe Merino Y a ellos Que les gusta tanto Este tema del data Y de los datos Y los números Las estadísticas Todo eso Ahí deberían Y ahí es donde Oiga mira En lugar de meter El metrobús De este a oeste ¿Por qué no metemos Un metrobús Que venga de Catepec Para acá? Porque aquí es donde Están más rutas Y a la hora Así de fácil Exactamente Yo lo digo Que es fácil Ya es de luz Ya es de otra cosa Es complicado Oye y la NASA Prueba un hábitat De espacial inflable Exactamente Empezaron con pruebas En tierra De lo que será Pues este hábitat Que están proponiendo ellos Esta es Perdón Una empresa Que se llama Bigelow Airspace Y ellos están diseñando Esto que ves Así como que Un gran globo Blanco El cual Tiene una gran ventaja Tú lo puedes subir Desinflado al espacio Ocupa muy poco espacio Pero a la hora De subir De inflarlo En el allá Ya una vez que esté en órbita Lo inflas Lo inflas obviamente Con los gases Que vas a utilizar Como atmósfera Al interior Es Generas Una habitación Que tiene 330 metros cúbicos ¿Qué significa esto? Bueno Vamos a compararlo Con la estación espacial En la actualidad Tiene 930 metros cúbicos Utilizables ¿Qué quiere decir? Que con un solo módulo Tienes ya la tercera parte De lo que tiene Lo que Tienes ya en la estación espacial Y obviamente Aquí la situación Es de que la NASA Está haciendo pruebas Porque la NASA Ya está viendo la forma De empezar Bueno No está viendo la forma Va a empezar A construir Una estación espacial Alrededor de la luna La cual será La base Para las futuras Misiones A descender Al satélite Una vez más Entonces Lo que salga De estas pruebas Que están realizándose En estos momentos Porque van a ser Varias semanas De prueba Pues vamos a ver Si este módulo funciona Este módulo Empieza A ser una realidad Y para crear Un hábitat Que será Una base Muy importante No solamente Para esta expedición A la luna Sino a futuro El sueño del hombre Exactamente Porque es muy fácil De llevar al espacio Es muy fácil De construir Y obviamente Pues muy fácil De acoplar De utilizar Con otras Armando ¿Dónde pueden ver Todo esto? Reseñando.com Tenemos toda esta información Y a lo largo de la semana Acompáñenme A Reigadas Reigadas con Y En Twitter Ahí estamos conversando Estamos platicando De estos y muchos otros temas Y obviamente Si tienen preguntas Dudas Estoy a sus órdenes Gracias Armando Reigadas Y los placeres De la tecnología Son ya las 9 con 31 minutos Adiós Música